Yo tengo documentos, tengo conmigo, en fotocopia, digamos, escaneados, donde se establece con toda claridad que hasta el mes de abril, yo he dejado de ser alcalde a finales de abril, en el mes de abril ella firmó documentos pidiendo una licencia de funcionamiento, pidiendo subsanaciones en temas relacionados con defensa civil. Entonces, es evidente, y eso es clarísimo, de que ella estaba haciendo gestiones para un club. Hola amigos, ¿qué tal? El exalcalde Jorge Muñoz confirmó que la vicepresidenta Dina Boluarte envió documentos firmados como presidenta del club a Purimath. También aseguró que Boluarte le habló sobre asuntos del club en eventos protocolares del Ejecutivo. Vamos a ver todos los detalles en el siguiente video. El exalcalde de Lima, Jorge Muñoz, confirmó que la ministra y vicepresidenta Dina Boluarte envió documentos firmados como presidenta del club a Purimath a la municipalidad de Lima. Asimismo, comentó que cuando se encontró con ella en eventos protocolares del Ejecutivo, le habló sobre asuntos del club. Según el exalcalde, no solo enviaba documentos firmados, sino que personalmente aprovechaba reuniones oficiales para hacer solicitudes sobre el mencionado club. El caso de Dina Boluarte es un caso particular. Yo recuerdo que en algún momento, mientras que ella ejercía su cargo ministerial y su cargo vicepresidencial... ¿Y el de la RENIEC? Y también estaba en la RENIEC. Me llamó por teléfono para pedir que la atendiésemos a ella expresamente por temas del club a Purimath. ¿Qué pasa? A ver, a ver, a ver, a ver. No, un ratito. Esto no puede pasar así. Llamó por teléfono al alcalde de Lima. Por supuesto. ¿Exactamente cómo? Además, antes había dicho lo siguiente. Había dicho que adentro de la municipalidad había corrupción porque no le hacían caso con algunas cosas. ¿Qué era lo que pasaba, en resumen, con el club a Purimath? El club a Purimath era una institución que no cumplía con los estándares de defensa civil. Adicionalmente generaba ruidos molestos. Habían otros problemas y le llegaron una serie de multas. Al llegarle las multas, ella intercedió. Eso es una gestión directa para que esas multas no se aplicasen, para que se subsanase la situación relacionada con defensa civil. Y yo tengo documentos, los tengo conmigo, en fotocopia, digamos, escaneados, donde se establece con toda claridad que hasta el mes de abril, yo he dejado de ser alcalde a finales de abril, en el mes de abril ella firmó documentos pidiendo una licencia de funcionamiento, pidiendo subsanaciones en temas relacionados con defensa civil. Entonces, es evidente, y eso es clarísimo, de que ella estaba haciendo gestiones para un club y además se valía, pues, de ese ropaje, del ropaje de vicepresidenta, de ministra, para llamar, pedir. Muchas de las veces que llamó y pidió reuniones, ella no asistió, sino que mandaba terceros. Y algunas de estas reuniones también, aparentemente, tenían que ver con temas relacionados, digamos, con la relación del Ejecutivo con la Alcaldía, pero de pronto aparecía una abogada que había llegado y yo decía, ¿Usted no es la señora Boluarte? No, es que la señora Boluarte me ha pedido que yo venga, y yo decía, pero yo creía que ella iba a venir para hablar de temas relacionados con el Ejecutivo. Y no, siempre fueron por el tema del Club Apurino. Y entonces ese es un tema a tener consideración, a mirarlo, a evaluarlo y a pedir los papeles por transparencia, la municipalidad se los puede dar. Epicentro TV informó que de acuerdo al expediente de la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Lima, el club departamental solicitó su licencia de funcionamiento, que tres años atrás había sido revocada por la autoridad Edil por quejas del vecindario. El expediente llevaba las firmas de Dina Boluarte. La bancada de Avanza País presentó una denuncia constitucional contra la vicepresidenta Dina Boluarte luego de conocerse el informe de la Contraloría, en donde se habla de incompatibilidad en funciones cuando ya ejercía la vicepresidencia y también el de ministra en su labor como parte del Consejo Directivo y el Club Departamental. Dina Boluarte habría estado ejerciendo actos en este club, lo que iría en contra de la ley. ¿Crees que ella desconocía lo delicado que es esto podría ser censurada? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Deja tu me gusta, suscríbete y dale a la campanita de notificaciones. Gracias y hasta luego. ¿Y tú qué opinas sobre las declaraciones del exalcalde Jorge Muñoz? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.